¡Gracias por ver el campeonato! ¡Gracias por ver el video! Pero luego deberíamos ganar ese campeonato ¡Y todos aquí lo saben! ¡Revancha! ¡Revancha! Sí, queremos hacer revancha y como ya le dije en la última entrevista, ellos usaron un montón de movidas aeronáuticas nosotros luchamos así, esto es un estilo americano y la próxima vamos a forzar las reglas así que la próxima vamos a tener la lucha a los puños en vez de a las cuerdas Importante que la gente los reconozca a pesar de no ser muy queridos pero se van con el cariño del público Sí, al final lo demostramos todo en el ring quizás somos rudos, pero en el ring no podemos ir a los puños con cualquier técnico y por eso que al final del día el público reconoce quién es bueno de verdad Sí, sí, Canadá es número uno No sé por qué estas personas piensan que México es tan genial Sí, tienes geniales tacos, sí, tienes geniales pero, ¿sabes lo que Canadá tiene? ¡Me, baby! Muchas gracias